En cuanto al distinguido embajador del Uruguay, nos preocupa seriamente lo que la dictadura uruguaya está haciendo con su presidente a la cabeza. Sigue impulsando leyes para imponer un bozal a los medios de comunicación. En el último año se registraron 49 casos de amenaza a la libertad de expresión de periodistas en Uruguay y según el séptimo informe de monitoreo realizado por el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, esto es lo que reportan. En julio se aprobó la ley de urgente consideración llamada LUC, que contenía disposiciones imprecisas que restringían la libertad de expresión de reunión y probía las manifestaciones y las protestas sociales. Así que, ¿de qué consejo nos viene a dar, señor embajador? Vayan a resolver esta situación. Costa Rica, el país sigue con... No ha terminado aún, señor presidente. Embajador Alvarado, embajador Alvarado, tengo un punto de orden. Ese no es el caso. Usted ha recibido todas las posibilidades de responder. Sí, sí, yo le daré la oportunidad, pero no si su línea de defensa es atacar a todo el mundo, señor embajador. Por favor, tenga un respeto a las consideraciones parlamentarias. Usted tiene la obligación de respetar. Que yo sepa, la presidencia del Consejo Permanente ni ningún país de esta organización pueden dictarle a Nicaragua la pauta y el discurso que tiene que presentar. Nicaragua como estado soberano va a hablar lo que tenga bien y considere hablar. Finalizo, señor presidente. Y recalco brevemente al embajador de Uruguay que ha pedido un punto de orden. Y por favor, señor, si usted enfocará nada más con el tema que usted quiere hacer. Usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Rechazo enfáticamente la descalificación hacia el Uruguay como una dictadura que acaba de proferir el señor Alvarado. Creo que ingresa en un despropósito gigantesco. Creo que desconoce absolutamente lo que es la legitimidad de origen y de ejercicio del gobierno de la República Oriental del Uruguay, del doctor Luis Lacalle Pou, quien fuera electo democráticamente y que gobierno y oposición, a pesar de tener matices, siguen conviviendo de manera pacífica y democrática. No le permito al embajador de Nicaragua una descalificación de esa naturaleza. No se lo permito en este territorio y en ningún otro territorio. Y sepa que si llega a decir otra infamia más de esa naturaleza, voy a actuar en corda y en consecuencia como corresponde. Es la última vez que le permito que diga un disparate de ese tipo. Es la última vez. No se lo permito en este territorio.